La Inquisición es un movimiento, un movimiento generalmente de carácter religioso, con sus tintes políticos también, surge en Europa, más específicamente en la región de Toulouse, allá en Francia, hacia el siglo X, donde la Iglesia, pues, ya estaba, precisamente, combatiendo de manera más oficial todos aquellos movimientos disidentes de carácter hereje, porque estaban en contra de lo que eran dogmas o doctrinas de la propia fe cristiana. Las primeras ordenanzas de la Inquisición, que se llevaron a cabo en el continente americano, fueron hechas por este famoso conquistador, llamado Renan Cortés, hasta el año 1521. Pero sería hasta el año 1570, cuando ya se instaba de manera oficial el tribunal, en lo que ahorita se conoce como la antigua escuela de medicina, precisamente allá en la Ciudad de México. Fue encargado a una orden religiosa, que en este caso sería la de los dominicos. Miren, el dominico viene del latín, el famoso dominis canis, que significa perro del señor o guardián del señor. El edificio donde ahorita nos encontramos es el año 1690. En un principio fue propiedad de un hombre de aquí en la ciudad, que se llamaba Don Fernando de Santa Rosa, un hombre bien aginerado aquí en Zacatecas. Posteriormente llegan los dominicos aquí a la ciudad, en el año 1732, y adquieren el edificio. Harían del lugar lo que sería propiamente una casa de la Inquisición. Mayormente se llevaron a cabo juicios, funciona más como una corte inquisitorial. Cierto tipo de tortura, pero generalmente para lo que eran delitos menores. Y ahorita los vamos a ver. Nosotros aquí le presentamos precisamente esa idea, la bruja la demente siendo juzgada por el dominico. En realidad hacían los procedimientos, como un callero, únicamente un fiscal en contra de una acusada. No existían partes defensoras. Se tiene registrado en las crónicas del edificio, que específicamente lo que es este cuarto, es donde se llevan a cabo los procedimientos, los juicios. Para el porfiriato, aquí se convirtió en un negocio. Se le conocía como la Casa de Londres. Lo que se vendía era principalmente telas y papel tapiz, como el que se encuentra en esta habitación. Ah, pero son de la época. Ajá, es de 1892. El suelo, o al menos esta parte también donde nosotros nos encontramos, también es una remodelación porfiriana. Es una duela que está hecha de lo que es rama de mesquite. El techo, ese también se encuentra tapizado, en una tela que le llamaban tela de España. Pues realmente pintado bajo una técnica especial del óleo, con sus cuatro ventilas en las esquinas. Bien común en la remodelación en esta época. A esta se le conoce precisamente como la Sala del Juicio, o la Oficina del Inquisidor. Perfecto. Esa cadena me imagino que era para bajar y encender las velas, ¿no? Exactamente. Posteriormente las ponían y ya. Exacto. Es correcto. Perfecto. Perfecto. Exacto.